Por primera vez en Valledupar se vivió la fiesta del baloncesto profesional. Muy maravilloso que hayan implementado este equipo y más que todo con el apoyo de la gente competente que han apoyado este importante deporte. Muy importante para nosotros aprender más sobre una persona que ya son profesionales. Es una experiencia también que nos da la vida. También podemos experimentar y también aprender aquí de ello. Aunque los marcadores no fueron positivos, el quinteto valduparense, que viene reforzado con jugadores del exterior y del plano colombiano, brindó un lindo espectáculo. Y esos muchachos demostraron que cuando entraron en la cancha tenían ganas y dieron su 100%, ese corazón con que jugaron. Estos otros muchachos estaban asustados o no sé qué les pasaba. Llevan entrenando 15 días, nunca han jugado profesional y ahora es un problema para el equipo. Entonces tenemos que ajustar todas las cosas. No obstante, el acompañamiento por parte de la afición, sobre todo el domingo, fue pobre. El inconveniente con los fanáticos es que como no habían tenido baloncesto profesional, el apoyo no ha sido tan grande, pero les suelta a las fanaticadas de aquí de Valledupar que vengan a apoyar su equipo y vengan a acudir a esta magnífica instalación. El domingo el marcador fue de 73 a 59, mientras que el sábado sabio se impuso también 65 a 61. Ricardo Pérez, vallenato y residente en el barrio Mareigua de esta capital, ingresó este domingo en los últimos minutos del compromiso y logró marcar 10 puntos. Tenemos que seguir trabajando porque tenemos que ganar los opuestos como puedan, aprovechar los minuticos, el tiempo que te da y jugar lo que más te gusta, jugar el básquet. Para la próxima jornada, los vallenatos jugarán en condición de visitante ante Cimarrones del Chocó. El torneo en el que participan 8 equipos tendrá una fase inicial de todos contra todos, de la que saldrán 4 clasificados a la semifinal en la que se enfrentarán el primero con el cuarto y el segundo con el tercero, para conocer a los dos finalistas que buscarán arrebatarle el título que actualmente ostenta Academia de la Montaña de Medellín.